Como lo comentó en un comunicado al Consejo Coordinador Empresarial, el cual avalamos totalmente, pues es un tema en el cual pareciera alguna clase de revanchismo político, porque a Guanajuato se le ha castigado fuerte en la entrega de recursos federales y pues por otra parte tenemos que el grupo de acción nacional en el Senado pues había solicitado previamente la desaparición de poderes en el estado de Veracruz, entonces es un tema político, así lo vemos, que pues es muy lamentable porque ahora sí que como dicen, pues con esas cosas no se juega, como para andar amenazando desaparecer a un poder que fue electo democráticamente, entonces pues sí hay malestar, no pensamos que sea correcto que el gobernador de Guanajuato debe estar sujeto a este tipo de señalamientos por parte de otra fuerza política, sin embargo pues también es cierto que hay mucho que hacer en el tema de la seguridad, o sea, está mal que Morena quiera tomar este tipo de acciones que son antidemocráticas, pero también es cierto que Guanajuato tiene mucho que hacer en el tema de la seguridad. Guanajuato ha tenido una racha en los últimos días, pues de temas de inseguridad, incluso ayer un regidor de Morena en la Paseo del Alto saliendo de la sesión solemne para aprobar el informe, pues fue ultimado, ¿cómo lo observan ustedes? Sí, sin duda, hay mucho que hacer en el estado de Guanajuato en el tema de la seguridad, ahí también hay que ver que bueno, pues muchos de los delitos que se están cometiendo en el estado son del fuero federal, también los hay del fuero local, entonces pues hay que ver qué resultados y qué acciones está teniendo la presencia de la Guardia Nacional, si todavía hay presencia aquí de los marinos, si están haciendo pues estas labores de seguridad, porque bueno, pues el estado puede atender algunas cuestiones, pero también se requiere del apoyo del gobierno federal, entonces pues es una responsabilidad compartida, entonces que el grupo parlamentario de Morena en el Senado le eche la culpa completamente al gobierno del estado, el gobernador, pues es evidentemente un sinsentido.